Mi niña Ven a mis brazos Va, que va Me dice el corazón que te conquistará Va, que va También me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser bien querido Y entregarse muy correspondido Desatar el amor que hace tiempo Siempre estuvo esperando el momento Va, que va Va, que va Mi corazón por ti te quiere conquistar Va, que va Va, que va Y nadie lo detiene a gran velocidad Va, que va Va, que va Tú eres esa luz que da felicidad Va, que va Va, que va Por fin mi corazón halló su gran verdad ¿Y por qué no? Va, que va Va, que va Va, que va Me dice el corazón que te conquistará Va, que va También me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser bien querido Tiene ganas de ser bien querido Tiene ganas de ser bien querido De sentirse bien correspondido Desatar el amor que hace tiempo Desatar el amor que hace tiempo Siempre estuvo esperando el momento Va, que va Va, que va Mi corazón por ti te quiere conquistar Va, que va Va, que va Y nadie lo detiene a gran velocidad Va, que va Va, que va Tú eres esa luz que da felicidad Va, que va Va, que va Por fin mi corazón halló su gran verdad